Las autoridades en México están ofreciendo recompensas de entre 90 y 150 mil dólares por información que ayuda a capturar a cinco presuntos implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Entre ellos está el ex jefe de la policía de Iguala Guerrero, quien habría entregado a los estudiantes al grupo criminal Guerreros Unidos. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.